Yo sé que a más de algunos se le rizan los bellos del culo Bababoy Para escuchar esta intro Desde el 2018 que Sakurai nos trajo el último Super Smash Bros. hasta la fecha Siendo el más ambicioso de la historia Contando con el roster más grande de todos los juegos Incluyendo cada luchador desde el inicio de la saga Teniendo una lista masiva de 74 caracteres Para agarrarte a madrazos hasta el hartasco Aunque si es verdad de que no han dicho si van a meter más personajes al juego Pero de ser así si quiero que metan a Soler de Astora Me hace falta ese jugador Saliendo el primero de la saga ya hace más de 24 años Y siendo uno de los juegos de pelea más icónicos de crossover de finales de los 90 y principios de 2000 Posicionándose rápidamente en el top de juegos de pelea Ventas en torneos y en cada casa de cada niño que tuviera una Nintendo 64 Ya que gracias a este hombre y este otro Pudimos tener un juego que la rompió durísimo para la época Pero al pasar de los años ha surgido una pregunta ¿Cuál es el favorito de la comunidad? Y respondiendo a esa pregunta Hoy haremos un top 6 de los juegos de Super Smash Bros. ¿De cuál y por qué es el más apreciado de la comunidad? Y ojo, aclaro desde el inicio Porque esté más abajo en la lista no significa que sea un mal juego Significa que la comunidad no lo prefiere tanto como otros de esta misma lista Dicho lo anterior, ¿estamos? Le damos Quien se queda en el sexto lugar es el que lo inició todo El Super Smash Bros. para el Nintendo 64 Lanzado el 21 de enero de 1999 en Japón Y el 26 de abril de 1999 en Estados Unidos Con una nota de 79 puntos por parte de Metacritic Y 8.7 por parte del pueblo Un juego que casi no sale ya que los directivos de Nintendo No querían ver a sus personajes agarrándose a piñas Pensando que esto les traería muy mala publicidad Y por eso mismo Masahiro Sakurai y Satori Wata Comenzaron a dedicarle tiempo al proyecto en sus ratos libres Ya que estos dos estaban muy ocupados en otros proyectos con Nintendo Y creo que es una muy buena señal cuando la primera entrada de alguna franquicia Se encuentra en la parte inferior del orden jerárquico Digo no, ya que se podría suponer que la franquicia ha crecido bien desde entonces Este Super Smash Bros. puede que no sea el juego más fuerte Pero la idea de un juego de lucha sin barras de salud era bastante revolucionaria En cambio golpearías a un oponente para aumentar el porcentaje de su barra Cuando más alta sea esta barra, bueno, el porcentaje, más fácil será derribado por los ataques de algún oponente Pero no por ello significa que ya estés fuera de combate Porque el objetivo es sacar a tu oponente de la arena por completo Contando con un roaster de 12 personajes El esquema de control también es considerablemente menos complicado Que los videojuegos como Street Fighter o Tekken Con cada personaje compartiendo los mismos controles, la profundidad de golpe y de campo Que proviene de un sistema de peso más o menos similar al de Mario Kart Con una mecánica de personajes un tanto peculiar Algunos más pesados que son más difíciles de sacar de la arena Que otros personajes más ligeros Pero a los personajes más ligeros les resulta más fácil recuperarse Que a los personajes más pesados Y a todo esto incluyendo una gran variedad de ítems, armas y potenciadores para recoger en el camino Y elementos de plataformas que pueden ayudar o perjudicar al jugador Y la capacidad de jugar con 4 personajes en multijugador local Se podría considerar Super Smash Bros. como un título increíblemente revolucionario en ese momento Que reinventó el género de lucha Una pasada estar con amigos agarrándote a madrazos toda la tarde de vacaciones Like y subscribe si jugaste con amigos este juego El que salta de tu bolsillo hasta el quinto lugar es el Super Smash Bros. 4 Para la Nintendo 3DS y publicado el 3 de octubre del 2014 Con una nota de 85 puntos por parte de Metacritic y de la comunidad Y fue el primer juegazo en introducir a Mega Man Y el primer Smash para una portátil Siendo este su punto fuerte pero al mismo tiempo su punto débil Porque sin importar que versión de la portátil de la Nintendo estés jugando Super Smash Bros. simplemente no se siente tan a gusto como en una consola de sobremesa Más que todo por la pantalla pequeña de la DS y los botones tan pequeños que ésta tiene Y no cualquiera quisieran dar su 3DS para los torneos E incluso algunas DS no aguantan la intensidad de este juego Me refiero a más que todo que los botones se tendían a caer de tanto darle castigo Por tantos madrazos que recibía la palanca de la consola Pero no deja de ser un grandioso videojuego porque este introdujo la capacidad de personalidad a tus propios luchadores Smash Combinando sus ataques y potenciadores únicos Y de esa manera se puede crear un estilo de juego que funcione mejor para cualquiera de nosotros También introdujo a los Amiibos en la fórmula Lo que permite entrenar con caracteres de la CPU Contando con una enorme lista de 58 personajes casi los mismos que su versión de Wii U Pero teniendo dos modos de juegos exclusivos como la Smash Room y la Street Smash Sin duda un juegazo para la portátil de Nintendo Y en el cuarto lugar y con el dolor de mi alma llega mi Smash favorito El Super Smash Bros. Brawl El juego con la mejor canción intro de la franquicia Y el mejor meme Capaz de erizarte cualquier tipo de vello Se podría decir que es la oveja negra de la familia y la primera víctima del éxito del Millie Cosa que hablaremos más adelante Lanzado el 9 de marzo del 2008 para la Nintendo Wii Con una puntuación de Metacritic de 93 puntos y de 8.8 por parte del pueblo Teniendo un listado de 35 caracteres y siendo el primer juego de la saga En traer personajes fuera de la franquicia de Nintendo Como Sonic o Solid Snake Una faceta que se ha convertido en algo muy icónico de la franquicia También reinventó el modo aventura para un solo jugador con la campaña de Subspace Emissary Si es que se pronuncia así Que conectó todas las continuidades dispares de Smash En una experiencia muy extensa y gratificante También presentó una gran cantidad de nuevas características Metiendo por primera vez el multijugador en línea Y permitió el soporte de una mayor gama de controladores Lastimosamente ese grandioso juego intentó implementar muchas novedades Que para la época eran bastante adelantadas para su consola Por ejemplo el multijugador en línea quedó fácilmente rezagado por los malísimos servidores Y porque no todos contaban con una conexión a internet en ese momento O una conexión estable Sin mencionar que sus sucesores incluyeron todo esto y más Entonces aunque el Bro sea mi Smash favorito y le tenga muchísimo cariño Lastimosamente siempre estuvo luchando a la sombra del Millie Ya que este por un buen tiempo fue el favorito para los competitivos Pero es un juego que si aún tienes la Wii Estás tardando muchísimo para volverlo a jugar Porque al menos yo sí lo amo Y creo que de acá en adelante no tendremos ninguna discusión de los puestos siguientes Porque el que se estapa en el tercer lugar es el Super Smash Bros. de Wii U Lanzado el 21 de noviembre del 2014 Con una nota de 92 puntos por parte de Metacritic Y 8.9 por parte de la comunidad Este es casi la misma versión que la del 3DS Pero en consola de sobremesa ¿Y qué le hace ser digno de estar más arriba? Bueno, por los pros que la DS no puede suplir Como el juego local que te permite usar 8 jugadores en la misma pantalla Logrando un frenesí total en cada partida La accesibilidad a los torneos de esta versión La resolución en 1080p Que ciertamente ayuda muchísimo Ya que los vibrantes gráficos HD del Smash 4 Todavía hasta el día de ahora se ven geniales Encontrando un punto medio y equilibrio de la jugabilidad Metódica del Bro y el frenético del Millie Además de eso tenemos 3 modos de juegos exclusivos El Smash Tour, pedidos especiales y el modo evento Soporte a una gran cantidad de controladores Y la inclusión del Special Smash Para poder completarlos con 56 personajes Pero si es verdad de que el Smash 4 Es un poco diferente en términos de contenido para un jugador Ya que el modo fiesta y el Smash Tour Se pueden llegar a sentir un tanto mediocre En cuanto a la historia real o el modo aventura Comparado con los demás modos para un jugador Y tampoco le ayuda a que haya salido en una consola Que casi a nadie le gusta Pero eso no le quita de ser un juego Que hasta la fecha sigue siendo uno de los mejores juegos de pelea Pero quien se queda en el segundo puesto Y casi casi logra el primer lugar Es la secuela de toda la saga El Super Smash Bros. Millie Lanzado el 2 de diciembre del 2001 Para la mítica GameCube Con una calificación de 92 puntos de Metacritic Y 9.0 por parte del pueblo Este es el juego que sentó las bases definitivas De lo que es hoy el Super Smash Bros. Pero que lo hace tan especial Para que este gran juego se encuentre en el segundo lugar Simple, por la comunidad La gente ama tanto este juego Porque el Millie clavó la fórmula de una manera tan dura Que sigue siendo el Super Smash Bros. Más utilizado para los torneos hasta el día de hoy De hecho, esa es la única razón Por la cual Nintendo simplemente no puede renunciar A los controles de la GameCube Y por eso incluso se pueden adaptar en la Nintendo 8 Edge Dándonos esas sensaciones de Millie Cuando jugábamos cualquier otra entrada de Smash Bros. Porque la comunidad aprendió a jugar Tanto con este mando Que se le es muy difícil mudarse a otra consola O mejor dicho, a otro control Este fue el primero de la saga En extenderse hasta 25 personajes Y el primer juego en darnos un icónico modo aventura De un jugador Pero porque ha permanecido tan en la cima Después de 21 años Porque según la comunidad El Millie tiene mayor dificultad Es más rápido Y requiere más habilidad A la hora de utilizar a los personajes También mencionan Que es mucho más entretenido De ver que sus sucesores Contando con un ritmo más rápido Y señalan que es el mejor equilibrado Creando Millie Algunos de los momentos Más emblemáticos De los eSports de todos los tiempos Siendo una maravilla Para jugar de manera competitiva O de manera casual Hasta el día de hoy Un juegazo Que jamás será olvidado Por la comunidad Pero diciendo todo esto Porque el Millie No se queda con el primer lugar Porque quien se queda con el podio Es el Super Smash Bros. Ultimate Lanzado el 7 de diciembre del 2018 Con una nota de 93 De Metacritic Y 8.6 De la comunidad Pero que hizo este juego Para derrocar al legendario Millie Epa Esta canción no es de este juego Entonces Que hizo para derrocar al Millie Pues lo hizo todo Perfeccionó de una manera magistral La fórmula inicial Metiendo todo lo bueno De las entregas anteriores Dándonos un multijugador online Casi estable Y el juego Con un inmenso listado De personajes Reuniendo a 74 jugadores De muchos juegos icónicos Como Street Fighter Tekken Bayonetta Y Castlevania Entre otros Y más de 100 pantallas Para darte madrazos Con quien tú quieras Y gracias a estas últimas Dos razones Es que el juego se ha posicionado Como el primero de esta lista La sólida variedad De reglas Y elementos De Smash Ultimate Hace que puedas tener Cualquier tipo de combinación Que quieras Desde competitivas Uno contra uno En el Final Destination Hasta loca peleas De 8 jugadores Con un chelgo De artículos Y trofeos De asistencia Para poder destruir A tu oponente De cualquier forma posible Agregando el sistema De spirit del juego Y el modo aventura World of Light O mundo de luces Que te permiten luchar Recopilar y personalizar De una variedad De spirits O espíritus Que rinden homenaje A casi toda la franquicia De videojuegos Que se te ocurran En las últimas décadas Ya sea que juegues Smash De manera competitiva De manera individual O que disfrutes Con amigos De manera casual Y relajada Es casi imposible No encontrar algo Que no te guste De la última entrega De verdad Un juegazo Que puede satisfacer A cualquier fan De los juegos de pelea Bueno Al menos Si a la gran mayoría El mejor título De Super Smash Bros Hasta la fecha Y literal El último que veremos Según Sakurai Que quiere descansar De estos juegos Y por eso mismo Lo llamó El Ultimate Para poder entregar Todo corazón y alma A este último Gran juego Siendo el Super Smash Más robusto Exagerado Y agradable Para todos Pero para ti ¿Cuál es el mejor Smash De la lista? Cualquier opinión es válida Y necesito que la coloques En la caja de comentarios Y un agradecimiento A Ubercito Por darme la idea De este video Un saludo a estas grandes personas Créanme que sin su apoyo No fuera posible este canal Gente bella Cuídense Nos vemos en el próximo video Un besote Tomen agüita Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau